¡Vamos, vamos! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Basalima contenta! ¡Con-te-ti! ¡Contente! ¡Concentrasi! ¡Concentrasi! Pronto, y tiene que en baú y niñan, ¡baca! ¡Los salas! ¿Qué en baú? ¡Los salas! ¡Los salas! Medo niña, equipa ida, naísa, nulo, equipa limán, tulaba, colega, oin niña, kebas. ¡Bola! ¡Bola popo! ¡Bao oin, ba oin, bakotuk, bakotuk, bakaruk, bakaruk, balos, balos. ¡Soyt ba oin! ¡Oin! ¡Bakotuk! ¡Bakaruk! ¡Balos! ¡Bao oin! ¡Bakotuk! ¡Bakaruk! ¡Los! ¡Bakaruk! ¡Aguora ronan niña, fórmula! ¡Los! ¡Los, los, los! ¡Los salas, salas! ¡Los salas, los salas! ¡Se abrijan los! ¡Tak soit los! ¡Miradete! ¡Se abrijan sala! ¡Tak soit contrario, hoshi! ¡Aguatete! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Atención! ¡Los, los, los, los! ¡Bak oin! ¡Bakotuk! ¡Bakaruk! 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 ¡Los salas, los, los! ¡Los salas, los, los! ¡Bakaruk! 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 formula tuirmae los salas salas Fórmula tu irmaje, los salas los los Pawe, Pawe, Paquotok, Pawe, Pacarok, Pawek.